Buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? La noche de hoy tenemos un live con mi colega Lina Valencia en el marco de la celebración del Día del Nutricionista y quise, mírela mírela Lini te va a unir Ay, mi madre, sí la uní A ver Acuérdate que a mí esto, este vaina de los live siempre me queda grande Hola a todos, hola a todos a los que van llegando a este live Estoy intentando conectar a mi colega Lina Valencia Lini A ver Dios Perfecto Que me hagan la solicitud Porque yo me voy a conectarla ¿Cómo estaban? Tenga muy buena noche a todos por aquí Hola Hola Lini, ¿cómo estás? Muy bien ¿Vaya tú? Bien, hoy no La vejez, o sea, de verdad que a mí esta es la tecnología No, no, cuál vejez, cuidado, cuidado, cuidado No, mentiras, estamos jóvenes y bellas Jóvenes y bellas Mira, aquí me apareció toda la mecánica de la bicicleta acá atrás No, está perfecto Lini, gracias por recibir esta invitación Gracias a todos por conectarse Bueno, para los que no conocen a Lina Valencia te voy a presentar Lina es nutricionista, dietista de la Universidad Javeriana También es epidemióloga Y aparte de eso, pues obviamente tiene un emprendimiento que se llama Nutrición en Movimiento Es emprendedora Y tiene su cuenta Es influencer, divulgador científico que llaman Desde su cuenta Lina Valencia NEM La pueden seguir si quieren Y decide invitar a Lina En el marco de la celebración del nutricionista, dietista Por varias razones Una de ellas es porque creo que Nosotros Yo, siendo que yo me identifico mucho contigo Lina en algunas cosas Puede que pensemos diferente en otras Pero lo que me parece chévere como de tu enfoque y de eso Es que yo creo que a pesar de los enfoques O a pesar de la experiencia o del conocimiento Siempre había una comunicación abierta, transparente Y yo aprendí muchas cosas de la cuenta de Lina Y hemos podido compartir en diferentes escenarios Entonces Falta mucho colegaje Falta mucho Fortalecimiento De la nutrición y la dietética Y pues queríamos compartir con ustedes Un poco de De la vida del nutricionista Detrás de las redes sociales Lo que callamos Los nutricionistas Entonces voy a apagar los comentarios Y te voy a empezar Te voy a aceptar las preguntas Un ratico Para empezar con algunas preguntas Que quiero hacerte Lina Y para que la gente pues Nos conozca Conozca como toda la interacción Lo que tenemos que hacer Como detrás de bambalinas Y si aquí hay colegas Para que también se inspiren Vean Se proyecten Pregunten Aprendan Y hagamos una generación De nuevos colegas Con los que a pesar que De pronto no estemos de acuerdo Aunque yo siento que Lina Y yo tenemos como un Enfoque parecido Ellas se enfocan un poquito más En las cosas Yo un poquito más en otras Pensar diferente Y no nos hace enemigos En la construcción Del conocimiento Y en la construcción De De la experiencia Porque no todos No la sabemos todas Y no todos tenemos experiencia En todo Pues todos aprendemos Entonces Lina Yo te voy a empezar preguntando ¿Qué te inspiró? ¿O qué te inspira A ser nutricionista Detista? Aquí espiremos Aquí gente Si no son nutricionistas Hay dos Como No sé Como los dos Protagonistas De la historia De la nutrición Que son El ser humano Y los alimentos O sea Yo tuve la idea En algún momento Yo empecé a estudiar Ingeniería industrial Pero creo que estaba Más perdida O sea Recién salí del colegio No, no, no Y siempre A mí el tema Salud Sí me interesaba muchísimo Medicina Creo que no era Lo que yo quería Definitivamente Eso sí lo tenía claro Y creo que Como que ingeniería Fue algo que como que salió Pero no Pues obviamente Al año dije Eso no es Y el tema De los alimentos Da a mí La transformación O sea Todo el proceso De lo que sucede Con el alimento Desde que Entra al organismo Y ahí en adelante Todo ese camino ¿Qué pasa? Siempre lo maquiné Entonces era como Una pasión Por entender ¿Qué pasaba? ¿Sí? Con algo que hacemos Cotidianamente Algo que hacemos Todos los días Bueno Los que podemos Consumir alimentos Todos los días Obviamente El privilegio El privilegio no El derecho A alimentarnos Entonces bueno Sin ponerme A mí como muy filosófica Nada Pues empecé a explorar Yo ni siquiera sabía Que nutrición y dietética Existía Y me fue Entonces ingeniería Ingeniería de alimentos No por ahí no era No era tan humana Cuando encontré Nutrición y dietética Cuando estudiamos No era popular O sea Era No No sé ¿Tú te frustrabas? ¿Te burlaban? Me burlaban Mira O sea Todos mis amigos Eran Administración Ingeniería Economía Ciencias políticas Bueno Todos lo vas Nutrición ¿Vos qué haces Estudiando nutrición? Y me decían ¿No? ¿Y de qué tenés parcial mañana? Tomates uno Lechugas dos Y yo Oye Esto es súper importante Vos no te imaginás Entonces Qué visionarias Porque Porque A mí me pasaba Muy similar O sea O sea Mi familia Se opuso O sea Quería que fuera Que fuera abogada O sea Fue el drama familiar Porque Yo quería estudiar Nutrición y dietética Pero bueno Mira Este Entonces Te inspira mucho La transformación De los alimentos Y Y todo este proceso No te dejé terminar Total No, no Realmente es eso ¿No? Y yo creo Que 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 me quedé corta En En su momento Pensando como Que Que era lo que podía pasar Realmente O sea Ese querer indagar Y Y yo decía La salud Tiene que ver Con lo que nos comemos O sea En esa época En verdad Como tú dices O sea El mensaje De Como hoy lo tenemos En día Como No sé La medicina El alimento Es tu medicina En la nutrición En la base Fundamental De la salud Eso no se decía Por lo menos No se decía Como se dice Como tan Como resuena Hoy en día Entonces Claramente Era una locura ¿No? Meterse a estudiar Nutrición En la época El empoderamiento Yo siento que también Un poco el empoderamiento De la profesión Hace una cosa Que se ha transformado A través del tiempo Y creo que Las redes sociales Le han dado Una visibilidad De una fuerza Muchísimo De acuerdo que Mis docentes Eran muy de Como que Haces Lo que el médico Te mande a hacer Entonces Dieta No sé qué Entonces Eso no Un robo Sí Y por reguito No sé Digamos que A mí eso Me generaba Muchísima Confrontación Muchísimo Tuve problemas En la práctica Pero yo decía Pero por qué Si yo No voy a hacer eso Eso no es La rebeldía La rebeldía Que sirve Que yo creo que ya Ha tomado Mucha fuerza Bueno Y ahí pasó La siguiente pregunta Lini ¿Qué es lo más difícil De ser nutricionista? ¿O qué sientes tú Que ha sido la situación Más difícil A lo que te has enfrentado Dentro del rol Dentro de la carrera? Uf Dios Mira O sea Yo creo que Hay como Como una lista Y es como Una lista cronológica Diría yo Porque uno va Esas dificultades Como que uno Las va volviendo Fortaleza Su aprendizaje ¿No? Como lo que vos decías Ahorita al principio En la universidad Llega un punto En que Estábamos En la práctica Y yo decía Pero como así O sea Yo me tengo que limitar Simplemente A escribir Dieta hiposódica Hipograsa Hipocalórica Hipo-hipo Y yo decía ¿Qué? ¿Pero por qué? Esa fue como La primera dificultad Y confrontación Para mí decir No puede ser Que yo haya estudiado Cinco años Para venir a llenar Bolitas En una hoja Literal O sea ¿Cuál es la dieta Que tiene el paciente Hospitalizado? Porque empezamos En clínica ¿No? Y no No Eso para mí Fue súper duro Y difícil Al principio Y como que Realmente Lo que tú decías Ahora Era como que La voz Del nutricionista En ese momento Dependiendo De qué tan Y qué tanto Confrontara la situación Sencillamente Seguía sus órdenes ¿No? O sea O el médico Incluso de enfermería Sin desmeritar Y desprestigiar Estas profesiones Que trabajamos Que trabajamos De la mano Pero mira Nunca se me va a olvidar Y yo estaba Trabajando en el hospital San Ignacio Y salió una vez Una enfermera Y me dijo ¿Cómo le van a dar Fresas a ese paciente Diabético? Se le subió La glicemia Mira esos disparos Y yo ¿Qué qué? Bueno Ahí ya Primera confrontación Dificultada Entonces un campo Donde todo el mundo Se quiere meter Donde todo Y ¿Sabes qué? Al final Yo dije Esto no lo voy a volver Una dificultad Esto significa Que la nutrición Es apasionante Todo el mundo Quiere hablar de nutrición Esa es la dificultad Más grande Pero vuelvo y te digo Como que esa dificultad Hay que volver La fortaleza ¿Por qué? Porque si estudiamos Nosotros nutrición Cinco años o más Los que hicimos Un posgrado Y los que seguimos Todos los días Estudiando Indagando Y no nos quedamos Tragando entero Esa es una dificultad Porque te encuentras Con que todo el mundo Quiere hablar de nutrición Pero si te digo Realmente Como te digo ahorita Yo no lo quiero Ver como una dificultad Si no Hombre pues bueno Chévere ¿no? Una pasión Pero ojo entonces ¿Cómo lo vamos a hablar Los que realmente Pues llevamos años Estudiando esto? Con lo que implica La nutrición Que ahorita vamos a hablar De eso Porque es que nutrición No es solamente El plato Mira mi plato fit O la comida No sé qué Y esto No es que es una La nutrición Es algo enorme Enorme Entonces por eso Aunque Aunque como te digo Al principio Es una dificultad Que uno dice Todo el mundo Aquí se quiere meter Pues no Ya no Entonces actualmente Las dificultades Se convierten En todas estas corrientes Porque siendo la nutrición Una ciencia Hoy es una cosa Mañana esa cosa Ya no es O es pero no Aplica acá y allá Y eso lo hace Muy bonito Lo que tú decías Ahora ¿no? No podemos No estar de acuerdo En algunos puntos Pero no Eso no invalida Tu punto ¿no? Es totalmente Enriquecedor Entonces Pero sí Esas son las Yo creo que Las que han sido Dificultadas Desde que uno Empieza a ejercer Yo creo que La nutrición El componente emocional Que yo creo que Para ti también Ha sido Muy claro Y yo lo vi hoy En tu post Que digamos Hay una de las cosas Como que no nos enseñan En la universidad Que ahorita vamos a hablar De eso Que tiene la alimentación Cultural Social Que cuando tú Ves Que a través de Y aparte también La ritualización Que tenemos alrededor De los alimentos ¿no? Como que Este jugo Este batido Que le echo limón Y se vuelve como parte Como de tu ritual personal Eso hace que también Mucha gente Por ejemplo Ciertas cosas Le den resultados Y digan como Esto es Encontré El santo grial ¿Sí? El aminefuncionismo Sí El aminefuncionismo Los estudios dicen Que aminefuncionismo Aminefuncionismo Exacto Entonces Claro Entonces Es súper válido Porque a ti te sirvió algo Entonces tú quieres ser Embajador de eso Que te sirvió Y está muy bien Está muy bien Es bonito Es lindo Claro Porque Transformas Y quieres transformar Vidas Y hay una intención Genuina y real De impactar Tu entorno Este Pero cuando ya entendemos Y ya vamos a ver Que cuando haces lo mismo En otro ser humano Con diferentes cualidades No va a pasar igual Entonces Entonces yo creo que Esa Esa Que yo creo que Hemos hecho O se ha hecho Muchas personas No solamente Nosotras Se ha hecho como Una Una educación Bastante Yo creo que Vamos a hacer Ya todavía falta mucho Pero siento que la gente Ya entiende Que si a mí no me funcionó Que si a él le funcionó No puede ser que A mí me funcione Y que Y que ya Este tipo de Fanatismo Alrededor de Varios tipos de dieta Pues está pasadísimo Está mandado a recoger Y ya Ya se sabe Que Que esto es una especialidad Y que hay que Ajustar Bueno Nos hicieron una pregunta De Yo le puse una casillita Una de las Preguntas que se repitió Bastante es ¿Cómo hacemos Para ejercer Y tener redes sociales Si eso es tan agotador? Entonces ¿Qué? ¿Cómo hacemos Para hacer eso? Entonces digamos que Creo que Esto lo preguntó Una Una colega Mira yo creo que Hay que empezar A ver las redes sociales De otra forma Ese es Lo primero Creo que Desafortunadamente Muchos colegas Y muchas personas En general Hace poquito Estaba hablando Con una amiga Que es abogada Y me dijo ¿Será que abro Mi cliente? Y yo Obvio Porque Es que entonces Estamos viendo Las redes sociales Como Ah Instagram La red social Donde solo se ponen Platos bonitos O donde solamente Se hacen reels Bailando Y tal Y como que Si yo soy un profesional Como que yo no me veo Haciendo eso Esto es Supremamente Diverso Y Y voy a hablarle A los profesionales De nutrición Estudiantes de nutrición Es que esta es la forma De comunicar La nueva forma De comunicarnos Con la gente Si tú quieres hacer un reel Y te va bien Haciendo un reel Hacelo Si solamente te va bien Yo soy pésima Para los reels O sea A mí Mi generación No me dio Para reel O sea Yo Yo pegué en el palo Al millenial Y no No alcance O sea A mí me dicen Estoy trabajando En colaboración En el palo El coletazo Entonces mira O sea Hay que perderle el miedo A esto Porque Es la forma En la que nos vamos A comunicar Y yo Yo si te digo Que a mí me encantaría Ver las redes sociales Llenas De nutricionistas De profesionales Llenos de ese rigor Científico De esa metodología Hombre Aquí Para eso Necesitamos Más de nosotros Aquí Y no No te invalida Tu profesionalismo Todo lo contrario Entonces Las redes sociales Pueden ser desgastantes Dependiendo De cómo lo veas Si se te convierte En algo Que se te volvió La necesidad De postear Es desgastante Pero si es algo Con lo que vas En tu día a día Y es como Oye Me acabo de leer Un artículo Bacano compartir esto Prenda cámara Y hable Ote el celular Y prenda Y arranque a hablar O si tienes ya Algún interés Como Tengo un equipo Ya entonces Tengo un diseñador Mira Esta frase La saqué De este artículo Esto lo saqué De aquí Traducímelo En un arte bonito Sale Como quieran Comunicar Pero Vamos a las redes Nutricionistas Profesionales Vámonos Para las redes sociales Porque nos necesitamos ¿Sí? Y esto es un mensaje Clarísimo Yo estoy absolutamente De acuerdo contigo Pero hay una cosa Y es que Hay muchas formas De comunicar Entonces también Tenemos que ser Super responsables Con lo que nos necesitamos Porque Obviamente La profesión Te da autoridad Para comunicar Ciertas cosas Entonces Lo que está pasando O por lo menos Lo que a mí me preocupa Es que Tenemos como Dos posturas Como Hay gente Que utiliza Las redes sociales Como mecanismo De comunicación Actualización Y demás Y hay gente Ávida De seguidores Profesionales También Entonces Los titulares Que generan Que generan Amarillo Discusión Radicalismo Wow El efecto Wow Es como que El arroz Cocido Engorda Entonces como que Como si Vale eso Y entonces Te indignas Entonces comentas Entonces ese tipo De comunicación Hace mucho daño Muchísimo Muchísimo Daño Porque La gente Está Mega confundida Y yo empecé A hacer Algunos Post Es difícil O sea Es difícil Mantener Como un tracking De posteos Y de eso Yo ya ahorita Les voy a contar Este Por eso terminé Con ataque de pánico Pero Este Este Anteques de ansiedad No mentiras Pero aparte de eso Obviamente pues si es demandante No se los voy a negar Pero si creo que Hay una responsabilidad Que nosotros Como profesionales Tenemos que tener Y es Si vamos a Que si vamos a estar acá Que contribuya A informar Y no a desinformar Entonces porque eso Creo que ahí Caen muchos O Generar posturas Viscerales Desde la experiencia Entonces como que Decir Las dietas No funcionan Ese tipo de cosas Cuando ves un montón De gente Súper profesional Súper capacitada Ayudando a otras personas A través De pronto Hacer dieta Entonces yo creo que Por eso la invitación Es como Como Oiga Esta gente Que está haciendo esto Ha tenido resultados Puede que yo no sepa eso ¿Sí? Entonces Así es que se construye Creo yo Pero ese tipo De titulares Y obviamente Pues yo entiendo ¿No? Hay mucha gente Que quiere Que quiere Que quiere Destacarse En En esta En las redes sociales Por las razones Que sea ¿Sí? Pero Eso hace mucho Mucho daño Para la profesión Y hace mucho daño Para la Para la gente Entonces Y lamentablemente Glenn y tú lo sabes O sea Una cosa puede ser buena O mala Dependiendo del contexto De la persona O sea Lo que quiera El arroz Puede ser buenísimo O malo Dependiendo de cuánto Lo administres La persona Un montón de variables Entonces Y eso Es lo que Hay que hacerle Entender a la gente Pero a la gente Le encanta El 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 jugo verde Cura el cáncer Entonces como que Claro Exacto Claro Entonces pues Vender a Vender a toda costa Una premisa Y la Y la nutrición No es eso O sea La nutrición Ya sabemos que Ni en la nutrición Ni en muchos aspectos No hay verdades Absolutas Si hay unas Digamos que Tenemos unas Unas teorías Probadas Y Y hay evidencia Detrás de muchas cosas Pero Pero es Tan complejo Tan heterogéneo Todo Y es que Es tan sencillo Como que Cada uno De nosotros Y cada uno De nuestros pacientes Y esas personas Que consumen Nuestro contenido Son un universo Diferente Entonces Estoy totalmente De acuerdo O sea A veces Si se genera Daño en posturas Demasiado Como rígidas Y vuelve Y juega De pronto De pronto De pronto No se quiere Como Ah Voy a Voy a hacer este post Como para 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 generar Esta discordia Exactamente Si no Que es como Mi postura Lo que Yo estoy leyendo Acá Y estoy O sea Esto sale Así Y no Y probablemente Cada vez Hasta los cerdos Y probablemente Exacto Y probablemente Uno a veces Ha caído Como en ese En ese error Porque sabes Es como Tu ego hablando Y todos tenemos Ese ego Yo al principio Era muy combativa O sea Como que Me generaba Mucha indignación Y salía En las redes sociales Como Mucho O sea Como que No Como van a decir eso Si Ese tipo de cosas No Pero yo digo Que no voy a Respiro Porque es conciencia Yo Veo ese tipo de cosas Respiro Y es como que Oigan Veo La situación es esta Esto si puede pasar Pero en esto 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 Y si no está Esta situación Va a pasar esto Si Pero Pero si O sea Eso Yo creo que Nos pasa a todos Como seres humanos El ego Hablando En ese tipo De situaciones Estoy de acuerdo Contigo Este Lili Yo creo que De este tema Podemos hablar Un montón Pero vamos a irnos A ¿Cuál es tu definición De dieta? ¿Qué es una dieta Para ti? Yo A mí me gusta Quedarme con la definición De dieta Como la original Y clásica Que es El conjunto De alimentos El patrón De alimentación Que tenemos Nosotros En nuestro Día a día Y que está Influenciado Por nuestra Cultura Por nuestro Entorno Por nuestra Capacidad Económica Para mí Eso es la dieta ¿Sí? Para mí Eso es dieta Es lo que una población O lo que un individuo Consume habitualmente Dependiendo de todo Ese entorno Porque Porque mira Que No sé si me estoy adelantando Algo que me vas a decir ahorita Y era con lo que decías Que las dietas no funcionan Pues yo creo que seguimos Entonces desvirtuando Lo que es el concepto De dieta ¿Sí? Lo que realmente ha pasado A través de los años Donde cogieron la palabra Dieta La volvimos una nada Porque Entonces dieta Quedó como en el concepto De Restricción Siempre Siempre Restricción Dieta igual a restricción Nutricionista igual a restricción Dietista igual a Como Sufrimiento Estas viejas Me ponen a aguantar hambre Perdón Estoy más vieja Pero estoy estigmatizando la carrera Es que somos muchas mujeres Estas gente Nutricionistas Nos ponen a aguantar hambre ¿Vas a ir a la nutricionista? ¿Por qué? ¿Pero te toca? Hombre No Todos debemos Ir a la nutricionista Pero Entonces Para mi dieta Básicamente es eso Para mí Y no es para mí ¿No? Eso está como En la definición De En la definición de dieta Por eso Ese tipo de Cuarto semestre Claro O sea Cuando A mí Pues a mí eso me genera Mucha confrontación O sea Te lo juro Porque es de las primeras cosas Que tú aprendes En la carrera O sea Que la definición de dieta Es lo que tú estás diciendo Es el tipo de alimentación Que cada uno Lleva Dependiendo de sus hábitos Y lo que aprendió Tradición y orar Cultura Etcétera Y cuando yo veo Que Otros colegas Dicen Hacen este tipo De afirmaciones Que las dietas No funcionan Yo 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 Como Como así Entonces Pero sí O sea Yo me imagino Que obviamente Se refieren Al tema De la restricción Y ya la Real Academia Avaló La palabra dieta Como también Refiriéndose a restricción Las dos definiciones Se pueden usar Pero la dieta Por eso es que Ustedes han visto Que hay dietas Con millones de apellidos Que la Atkins Que la no sé qué Que la Rigards Que la Ram Que la Dash X, Y, Z Porque son tipos De alimentaciones Diferentes Que alguien Le puso El apellido Tú te vas a inventar Una dieta La dieta Valencia Y la dieta Castillo Exactamente Cada una Exacto Y eso no significa Lo que pasa es que Estos personajes Les hicieron famosos Porque son restrictivas Pero no todas Hay dietas Para aumento de peso Hay dietas Para diferentes manejos No todas las dietas Son para lo mismo Pero yo estoy de acuerdo Digo Todo el mundo debería Ir al nutricionista Hay otra cosa Que nos preguntaron Este El tema de hoy Para los que se han conectado Últimamente Ya abrimos las preguntas Si nos quieren Preguntar O sea Yo sé que este tema Es como súper De nutricionistas Nos manda saludos Saludos desde Colombia Estamos en Colombia Gracias por tu saludo Ya abrimos Vamos a abrir Preguntas También como que Si nos quieren hacer A nosotras ¿Qué no te enseñaron En la universidad Que deberían De haberte enseñado? Dios mío Un montón de cosas Yo creo que No Sin desmeritar Bien la universidad Pero 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 no O sea Infinitas cosas Mira Yo creo que Lo primero es Ese encontrón Con el ser humano En Sí En tu consulta En esa asesoría Cuando Te ves de frente Con toda la complejidad Todo lo que implica ¿Sí? Y Te quedas con Todos los cálculos De las calorías Y las proteínas Por kilogramos de peso Y la distribución calórica Y toda esa matemática Y uno Yo me acuerdo Que en la universidad Nosotros cuadrábamos Una dieta O sea Si tenía que cuadrarnos En 1866 kilocalorías Uno le metía Hasta grasa Para poder que le cuadrara Y eso no funciona así ¿Sí o no? O sea Eso en la vida real Es uno como tratando De Cómo le cuadra Al ser humano Realmente A los cambios Que necesita A lo que esa persona Está buscando Pero realmente Esa parte emocional A nosotros en la carrera No nos la enseñaron Entonces Fíjate que Que uno Uno está en la consulta Y llega la persona Y te dice Te daré el ejemplo Más clásico Que me pasa a mí Lina Es que yo lo he intentado Todo Yo he hecho La dieta X Y Z Yo he visitado Todas las nutricionistas Que te puedas imaginar Y no funciona Y cada vez Me estanco O bajo y vuelvo Y subo El efecto yo-yo Esto Lo otro Y empieza uno a indagar Y te voy a decir algo Escuchar a las personas ¿Sí? Porque es que En medio de también Ese ego Del profesional Seguramente No estás siguiendo Las recomendaciones ¿No? Seguramente Estás comiendo De más Por ahí Seguramente No dejaste La tuja Nada O sea Es un Abasador Totalmente En la En la En las carreras De salud O sea Los ambientes De los que Nosotros Estudiamos Para los que No son aquí Profesionales De la salud Son Completamente Egocéntricos De un ego Científico Muy dañino Para la humanidad Y para la Atención Humanizada Entonces Yo creo que Total Ha venido Cambiando O sea Este Nos preguntaron Afortunadamente Nos están preguntando Que si Hemos estudiado Juntas Yo ahorita voy a dar Mi experiencia Linas de la Javeriana Yo soy de la Universidad Industrial De Santander No estudiamos Juntas Entonces Entonces Ya les voy a dar Pero estoy Muy alineada Con lo que están diciendo Pero muy Exacto Y mira que Uno Entonces uno Sigue indagando En esta paciente En este paciente Y uno dice Bueno pero ven Y cómo está Tu relación Con la comida ¿No? O sea ¿Qué pasa Cuando estás sola? ¿Cómo están Tus niveles de estrés? ¿Cómo estás Durmiendo? No Resulta que esta persona Viene No es que ahorita Me estoy haciendo cargo De mi mamá Porque estoy muy enferma Y entonces Tengo que madrugar No duermo bien Y esto y esto y esto Y esto y lo otro Y cada vez que esta persona Va a otro profesional Llámese médico Nutricionista Médico funcional Bla 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 Lo que sea Cada vez La dieta Es más restrictiva Más restrictiva ¿Por qué? Porque como no te funcionó Esta entonces Vamos a restringir Y restringir Y resulta que esta persona Bajo los niveles De restricción No funcionan Porque se elevan Sus picos de ansiedad Y eso no lo preguntan Eso no lo preguntan Oye ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Qué te pasa con la comida? ¿Tienes atracones? ¿Sí? ¿Tienes ansiedad? ¿Ansiedad por comer? Y la gente Y la gente Como no se lo preguntan Y esto es un tabú O esto está estigmatizado Yo como lo voy a contar Al doctor O a la nutricionista O al nutricionista Que es que yo Yo tengo un pequeño atracón Todas las noches Pero eso sí No como arroz No como arepa En el desayuno Hago la dieta Más restrictiva del mundo Y en la noche Pácate ¿Sí? Llega la ansiedad Y el atracón Y supuestamente Cada vez Tiene que ser más restrictivo Entonces Eso no te lo enseñan En la universidad Eso lo aprende uno Dándose con la realidad Todos los días Y viendo que Lo que yo decía En el post de hoy Es que no es calorías Que entran y salen ¿Sí? Esto va muchísimo Más allá Y es lo que tú dices ¿No? Este trato humanizado Todavía nos falta Afortunadamente Vamos Vamos como mejorando En esto Pero Yo mira A mí O sea que alguien De la nacional No me vayan a linchar Pero Ay Me invitaron una vez Un evento Y Me hicieron esa pregunta No solamente a mí A A otra persona Que es un experto O sea Una persona Que es un experto Internacional Del tema Yo hablo Desde mi experiencia Desde mi formación O sea En mi carrera Mira La gran mayoría Yo creo que Si me estás Escuchando Alguien de la profesión De alguna de las sociedades De las universidades Está mal estructurado El programa Yo creo que Hoy está mal estructurado El programa De nutrición y dietética Porque Si está muy enfocado Obviamente Hacia Hacia adaptarnos A la farmacología Primero Y segundo Hay muchas cosas Que uno aprende En la práctica clínica Muchísimo Lo que hablabas tú De la emocionalidad Pero no solamente eso El tema De los procesos De desestancamiento Las fluctuaciones hormonales Todos Todos los cambios Del ciclo De la mujer Y cómo la alimentación Claro Integrarlo 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 Dentro de eso Y en un evento Yo dije Yo dije Hay que cambiarlo O sea Hay que Hay que Hay que meter O sea Casi me linchan Pues quién soy yo Para decir eso Pues yo soy una cristiana más Nutricionista Dietista Para decirle A los referentes De la nutrición Y los docentes Que pues hay cosas Por mejorar Y yo creo que Segundo El empoderamiento Está muy enfocado A que nosotros Estemos en una clínica Lo que tú decías Al principio O sea Como que Cálculo Dieta Hipocalórica Nutrición parenteral Hiperprotéica O hipoprotéica O lo que sea Y ya O sea Como que Tú eres un Un elemento Más de la cocina Y yo creo que Pues el campo De la nutrición Es una cosa Que va más allá Nos hace falta Muchísima más Investigación Ahorita Hay colegas Nuestros Muy metidos En temas De fitonutrientes Y de Nutraceúticos Donde en concentraciones Específicas Pueden modular Patologías O sea Yo de verdad A mí Yo cada vez que estudio Yo creo que Lini No sé si a ti te pasa Lo mismo Pero hay cosas Que 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 uno lee un artículo Y es como Wow Esto no lo tenía Para O integrarlo O sea Como la biotina En el hígado graso O sea Un montón de cosas Que la ciencia Viene evolucionando Y esto se va integrando Se va integrando Y el cuerpo humano Estamos En una porción Muy pequeña Del conocimiento Del comportamiento Del cuerpo humano Y creo que El futuro Va a ser La nutrición La medicina Del futuro Va a ser preventiva Y la medicina Preventiva Es la nutrición Total Entonces Si Si Una de las cosas Que yo Les critico Mucho A mis colegas Y ojalá Y no se lo tomen a mal O sea No hacemos este video Para criticarlos Ni mucho menos Es que No nos podemos Quejar De la gente Que se mete En nuestro campo Si hacemos Lo mismo Que hace la gente Que se mete En nuestro campo ¿A qué me refiero Con eso? Si nos queremos Quedar en la información Superficial Coma más verdura Toma más agua Haz ejercicio No sé Toma testa proteína Recomendaciones generales Chao Entonces O sea Debe haber una diferenciación Del Y del Llámalo X Porque hay profesionales De la salud Desde bacteriólogos Hasta especialistas En diferentes cosas De medicina Hay coaches Hay vendedores De productos De suplementos Hay mucha gente Metida en el campo Que es válido Si quieren Si quieren Contribuir a la salud De las personas Cool Todos trabajamos Por lo mismo Pero Desde mi óptica Si debe haber Una diferencia marcada Y si nos están Escuchando colegas Sean la diferencia Sean la diferencia No hagan Lo mismo Que hace El resto Sean profesionales Profesionalicen La alimentación Que eso Es lo que hace La diferencia De nosotros Como profesionales Yo sé que es difícil Obviamente El sistema De salud No nos ayuda Pero yo creo que Lina Es un ejemplo De esto También Entonces Tú haces Eres especialista Y eres una Nutricionista Dietista Que hace Alimentación Especializada Para sus pacientes Y no somos Las únicas Hay un montón De gente Haciéndolo bien Hay un montón Hay un montón De gente Pero nos podemos Primero Ser nutricionistas Y querer Hacer consultas De psicología Que eso también No Termina pasando Casi todos los días No hay No hay que desmeditar El trabajo Pero hay que trabajar En conjunto Hay gente que Estudió para ser psicólogo Entonces trabajamos juntos Tengo psicólogo O sea nosotros Tenemos Tú también Yo Mira Es más Te digo una cosa Nosotros en Nutrición En Movimiento Tenemos una nutricionista Que tiene una especialidad En trastornos De la conducta alimentaria Les digo Hoy aquí Yo Lina Valencia Recibo un paciente Me pasó esta semana Diagnostico el TSA El trastorno De la conducta alimentaria Ahí está Te me vas Ya Acá donde Vanesa Mateus Yo no te sigo manejando Yo no te sigo tratando Es que yo no Yo no tengo Las herramientas Ni siquiera Con haber estudiado Cinco años de nutrición No tengo Las herramientas Suficientes Para hacer un manejo De un trastorno De la conducta alimentaria Si me entiendes Dependiendo del nivel Pero yo La remito Queda en mi equipo Estás aquí Con nosotros Acompañado Y además la psicóloga O si es necesario Psiquiatra Todo Es lo que tú dices O sea Hay tanta rama Por donde irse En la nutrición Pero si nos tenemos Que especializar Y si tenemos que ir Urgando Mirá que lo que vos decías Ahorita con el tema De fitonutrientes Eso es un tema Tan apasionante Y quieres que te diga algo Que es el área Donde creo que menos Nutricionistas hay Hay médicos Hay bioquímicos Hay químicos Hay ingenieros O sea Y el tema es increíble Lo que tú dices Lo que falta en la carrera Poder integrar Todo esto Y uno no solamente Ver morfología Fisiología Y ver qué pasa Con el ciclo menstrual Listo El ciclo reproductivo Bueno y ahora Y esto Aquí Que en esta fase La mujer Cómo está En términos Metabólicos Y qué pasa Entonces Claro que sí Yo no sé si Yo ahorita Estaba pensando Como Yo creo que sí Claramente eso es algo Como en responsabilidad El pregrado Pero también Como 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 vos sos Juiciosísima En el tema Buscar Y uno tiene que serlo así Me gradué En nutrición Pero hombre Venga miremos Qué más hay por ahí ¿No? Leer artículos Pero si está actualizándose Porque Si no voy a quedar Recomendado Eso es Eso es Tan individual O sea Como que La motivación interna De seguirte formando Es igual Que la motivación interna De cualquier cosa De si tú quieres Hacer un deporte Si quieres cambiar Tus hábitos Si quieres Mejorar Y trabajarte Como persona Si quieres superar Algo Eso es Muy visceral Y eso es Muy individual O sea Yo soy una persona Súper curiosa Y a mí Me gusta estudiar O sea Es una coca del fruto Entonces Pero hay gente Hay gente que no Pero yo sí creo Que la invitación Es que En ninguna carrera de salud En ninguna Nos guste o no Si a ti no te gusta estudiar Y crees que con eso Que aprendiste Esos cinco años Te vas a quedar Y vas a triunfar En el mundo Estás muy equivocada O sea Estás en la carrera Equivocada Exacto Si yo el día o no Uno Ahora no Y peor Estudian seis meses En la universidad En el Health coaching Nutritional coaching En el Whatever Whatever De Estados Unidos Amor O sea Con esto piensas Que vas a saber Toda la fisiología La bioquímica El comportamiento La estructuración De los nutrientes La distribución Entonces Entonces Yo en algún momento En uno de mis lives Dije esto Que estoy diciendo No es por desmeditar Es que El cuerpo humano Es una cosa Mega compleja Es muy compleja Es muy compleja Y ahora que estabas hablando Con el tema del cerebro Y de las emociones Nosotros también En nuestra terapia nutricional Hacemos conjugación Con psicología O con psiquiatría Con las personas Que tienen un trastorno Y ahora Con estas nuevas Época que tenemos De unos niveles De estrés Impresionante La alimentación Está tomando Una fuerza impresionante En todos estos temas Claro Es que se afecta ¿No? Siempre Entonces yo Lo que digo Es como Lo que tenemos Que estudiar O sea Si ustedes quieren ser Profesionales en nutrición Quieren saber de nutrición Pues están aquí interesados Porque quieren hacer Un health coaching O les apasiona la nutrición Hay que estudiar Y hay que estudiar Mucho Mucho Porque ustedes Se pueden dedicar A recomendaciones generales Que pueden Le peguen a dos Tres pacientes Pero eso no le va a servir A todo el mundo Entonces Ahora para ver Las herramientas Bueno antes De entender por qué Y si aplican esa herramienta Y hay un por qué Muy sólido Pueden hacer un daño Y eso Nosotros lo vemos Por ejemplo Todo el tiempo En consulta Que van A lugares O hacen dietas O no sé Quién les recomendó XY O EZ Tratamiento Y resulta Que llegan Súper estancados O con alteración Metabólica O resulta Que se metió En un programa Fitness Y había que Corregir Unas cosas Primero Entonces Buscan Asesoría Cuando ya Cuando ya Cuando ya han Intentado Muchas cosas Que no ¿No? Entonces ¿Qué ibas a decir ¿Qué ibas a decir Lini? Ay Me escucha Se me olvidó ¿Qué era? Ah Ya Sí Con el tema De las emociones Definitivamente Siempre Siempre la alimentación Se va a ver Afectada Si estamos Estresados Si estamos Bravos Si estamos Aburridos Si estamos O sea De cualquier forma Entonces Ese link Emocional Es Es importantísimo Es muy importante Es súper importante Es súper 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 Importante De hecho Bueno De hecho Yo tengo Un live Con Santiago Rojas Que es un médico Que ha estudiado Un poquito Este tema De las emociones Y ahí Tú puedes Tú puedes Vincular Toda la descarga Hormonal Y las activaciones En neurotransmisores De ciertos tipos De emociones Que pueden activar La sensación Y la sensibilidad Por ciertos tipos De alimentos Lili Pero antes de seguir Y mira Si nos fue el tiempo Ya son Faltan 15 minutos Voy a Vamos a abrir Preguntas Deberíamos hacer Esto más seguido Vamos a abrir Preguntas A la gente Que nos quiera Que nos quiera Preguntar Y uno realmente No Hay como comentarios Si hay comentarios En general ¿Qué tanta investigación En nutrición Se hace en Colombia? La verdad Creo que todavía No es mucha ¿No? O sea Todavía no es mucha Hay grupos liderados Por las universidades Yo estoy haciendo investigación Con la universidad Con la que me gradué Epidemiología La universidad De Rosario Pero los grupos De investigación Pertenecen A medicina Usualmente En conciencias Podemos tener datos De eso En este momento No los tengo Pero no hay muchos Grupos de investigación Usualmente A ver ¿Qué pasa con la investigación? Esta es una de mis Grandes frustraciones La investigación Casi no tiene presupuesto No tiene casi presupuesto Dentro de la Primero dentro de la academia Y segundo En general Entonces Quienes hacen investigación Son usualmente La gente Que tiene plata Para hacerla ¿Quiénes tienen plata Para hacerla? Los dueños de farmacéuticas Los dueños de industrias De alimentos Entonces Son investigaciones Que A ver No toda la industria De alimentos Es mala Hay gente Intentando también Desarrollar productos Nutricionales De buena calidad ¿Sí? Y gracias a la industria De alimentos Hoy podemos tener La fortificación Por ejemplo Podemos tener La encapsulación De vitaminas Y se las podemos dar A una gestante Que las necesite A una persona Que los veganos No podrían existir Si no estuviera La industria De alimentos Teniendo El aislado De vitamina B12 D3 Y en otros suplementos Entonces Esto Punto aparte Pero muchas industrias Invierten plata Intentando validar Lo invalidable Entonces Mucha investigación Tiene eso Entonces Hacer investigación Ese tema ético Ese tema ético Entonces Es difícil Investigar Primero Si no estás Linke a una universidad Y segundo Usualmente Muchas Incluso De esas investigaciones Incluso Hechas Por universidades Tienen conflicto De intereses Porque los recursos Vienen De grandes industrias Entonces Si se investiga Si hay investigación Pero Muchas veces Es difícil Hacer Investigación Hay fondos Hay fondos Que lo fondean Investigaciones Como de cristianos Cualquiera Pero también Montar un protocolo De investigación Es costoso Y es complicado Y es complicado Investigar Es costoso O sea Por ejemplo Nosotros Estuvimos haciendo Un protocolo De investigación De De probar Betaglucanos De levadura En sistema inmune Y la investigación Hacerla bien Costaba Más o menos Como unos Mil seiscientos Millones De pesos Entonces Por eso Hay muchos estudios Hay gente que Dice Bueno No damos los mil seiscientos Entonces hagamos la investigación Pues como con doscientos Entonces bajas Baja la población Baja la incidencia Baja un montón de cosas Y termina un estudio Ahí medio chichipato Y bueno Publiquémoslo Entonces te lo recibes Y publiquémoslo por publicar Exacto Y publicas Y hay mucha investigación Así Mucha Entonces Hay mucha gente Dice Estudios científicos Dicen ¿Cuáles estudios científicos? Si las Revistas Están Invadidas De estudios De mala calidad Entonces Es así Dice Chicas ¿Uno dónde puede Denunciar malas prácticas De personas Que se hacen pasar Por nutricionistas O engañan a personas A través de sus redes Estas cosas A la Comisión Del Ejercicio Profesional Sí Creo que La Comisión Del Ejercicio Profesional Y también Podrías hacerlo También a través De la Asociación Colombiana De Nutrición Clínica Que reciben Digamos esto Pero 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 El 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 Derecho Es como La Comisión Del Ejercicio Profesional Sí Ahí se reciben Denuncias Ahora bien No somos Un gremio Tan activo ¿Sabes tú Qué Exacto Nos falta mucho Pero aquí con Lina Estamos construyendo Gremio Nos falta también Estar más unidos ¿No? También Total Total Yo creo que Lo que pasa es que Yo vivo Mucho Al igual que tú Este Lina Aparte de ser Nutricionista Es emprendedora Entonces tiene Otros Exempleros Y responsabilidades Yo también Nutrición y Movimiento Es más grande Que Nutrarte Que es mi emprendimiento Este Entonces me imagino Que tienes muchísimo Más trabajo Pero Eso digamos Que te Te dificulta Un poco Participar De ese O por lo menos A mí Hablo por mi experiencia Como participar De escenas Yo estoy como Súper enfocada En el Me pasa igual Tengo que hacer En las cosas Entonces yo Ni me O sea A mí me mandan Como post y cosas ¿Qué opinas de esto? Que no sé qué Bla bla Yo Me pasa igual Yo estoy En las redes Pues yo estoy En mis redes O sea Yo publico Y chao O sea Yo no me la paso Me pasa igual No consumo Sí O sea Yo vivo Súper desconectada Eso ¿Por qué? Pues porque hay otras Responsabilidades Y cosas Y responsabilidades Con los pacientes Con ustedes De preguntas De De revisión De casos O sea Que hay que revisar Entonces pues En esos En esos temas Es difícil Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que unirnos más ¿Qué recomendarnos? Ah Esperen Consejos para estudiantes Que inician la carrera ¿Qué consejo Darías tú Lili? Yo creo que ahorita Al principio Estamos diciendo Como palabras clave Con eso Y lo primero Es pasión Apasionense Que todo lo que uno Haga compasión Creo que lo hace bien Y Cuando salgan A ejercer Háganlo con esa Diferenciación Eso de lo que hablábamos Nosotros Como Vayan un poco más allá Es como dar Esa milla extra Que en nutrición Hay un montón Y para eso Pues como podemos ver Lo que en la carrera No tenemos Toda esa complejidad Pues Investigar Investigar Ir más allá Leer Y no quedarnos Con lo básico ¿No? No quedarnos Como con Con lo que nos Nos da el pregrado Que realmente Es Son herramientas Muy válidas Pero La nutrición Es supremamente amplia Entonces Investigar más Yo creo que sería algo Sin duda Importantísimo Eh ¿Por qué las dos estudiamos Nutrición Hicimos epidemiología Lili? Epidemiología Esto es una casualidad Además Sí Esto es una coincidencia Porque nosotras Nosotras somos amigas De redes sociales No nos van a creer Pero nunca nos hemos visto En persona Empezamos a chatear Por aquí Como Oye mira Tal cosa En todas estas cosas Que compartimos Leamos este Anticu Chaman Esto me está traumatizada Ayúdame a entender Esta vaina Yo Dayana Esto me tiene mal Al borde De un colapso nervioso Entonces Realmente Esto es una Esto es una casualidad Yo voy a contestar Porque decidí Hacer mi maestría En epidemiología Y tú Ahorita pues dirás Yo Yo me decidí Hacer epidemiología Porque Realmente Necesitaba Las herramientas Para poder tener Ese rigor científico A la hora de leer E investigar más Porque como lo dijo Dayana ahorita Las revistas También están llenas De artículos Muy pobres Y esos son Desafortunadamente Los artículos Que a veces Se llevan Estos Se van Y se traducen En estos titulares De Por ejemplo El de la fructosa La fructosa Causa Hígado graso Por ende Entonces Tradujeron Que las frutas Daban hígado graso Si esa es la nueva teoría ¿No? Y uno va Y hurga En todos estos estudios ¿Cuáles tienen La calidad del rigor? ¿Cuál es el tamaño De la muestra? ¿Cómo se hizo La metodología? ¿Cómo puedo yo? Y resulta Que dentro de la metodología Entonces uno va viendo Que esa fructosa Viene Es del análisis Por el consumo De bebidas azucaradas Que tenían Exceso de sacarosa Y fructosa Y de la fruta Nada que ver Eso es un ejemplo Pero yo personalmente Lo hice fue porque Quería tener Como las herramientas Y las bases Para poder leer Leer Porque como decía Dayana También ahorita Investigar no es tan fácil Y nosotros De hecho En Nutrición y Movimiento Nos estamos enfrentando A ese reto Porque queremos Hacer investigación Pero como en este momento No estamos ligados A ninguna universidad Yo me salí De la docencia Entonces es más difícil Todavía Porque no pertenemos A ningún grupo De investigación Ya establecido Universitario Se puede Se puede Allá llega Bueno entonces Hay que armarlo Hay que armar Un grupo de inconsciencias Grupo de investigación Independiente Sí Yo sí estoy En epidemiología Porque Yo en algún punto De mi carrera Sí me quiero dedicar A la investigación De hecho Hay que Hacer investigación En nutrición Yo estoy en grupos De investigación Desde toda la carrera Tengo publicaciones En investigación Y una de las cosas Que yo quería hacer Lo que pasa Es que Dedicarse A hacer investigación O sea Estudiar Para hacer investigación Requiere que tú No hagas nada Es decir Que te dediques Es muy difícil Hacer otra cosa Hacer investigación Sí Entonces Yo tenía Tenía que trabajar Para pagar Mi especialización Entonces Era Trabajar Investigar Entonces Pero siempre Siempre me ha gustado Muchísimo La investigación O sea Yo A mí me Apasiona El tema Me encanta Y Lo que me he dado cuenta Y lo que me Pues Me frustra un poco Pues ya no parleo Con eso O sea Ya Cada quien pues Publica Lo que quiera Pero Hay gente con doctorado Que no sabe leer Artículos científicos Nutricionistas Médicos Con doctorado Que no Hacen buena selección De artículos científicos Entonces Yo creo que Si en este tema Debemos formarnos Y más ahora Con la demanda Y la influencia Que tenemos nosotros De tanta gente Que es tan elocuente Y que habla De temas de salud Porque Muchos de ustedes Nuestros seguidores Tanto de Lina Como míos Eh A la gente Le gusta entender ¿Sí? Y hay gente Que es muy buena Académicamente Que de pronto No tienen los skills De comunicación Por fortuna Digamos que tú y yo Que estamos como en esto Hemos desarrollado Estos skills Para traducir Es como lo difícil Al tema fácil Sí Sigue costando Claro Pero es un tema Que se desarrolla Que tú sabes Que si dices Esta palabra Puede ser mal interpretada O sea Es un tema Que se construye Pero sí Para mí Para los colegas Yo sí creo Que es fundamental Aprender a hacer Selección de artículos Científicos Hacerse un diplomado O sea No tienen que hacer La maestría Pueden hacerse un diplomado En epidemiología Que les dé herramientas Para poder seleccionar Eh Porque la gente Asume que Porque un artículo Está publicado En una revista Entonces Es evidencia científica Y no Porque está en Putman Es evidencia científica Tampoco Tiene que pasar Por un montón De criterios Y otra de las cosas Que ya que estamos Hablando de investigación Que veo mucho Es que Hay gente Que invalida La experiencia De las personas Como que No Si no hay evidencia científica No existe Y tampoco Nos podemos ir allá Porque hay No Es científica De muchísimas cosas Que sí pasan En los pacientes Que sí pasan Es que me cae mal Esta vaina Es que me la como No sé qué No existe Pruébame el estudio O sea Es como No, no, no Sí Entonces eso también pasa Y no nos podemos volver En este ego científico De que es que Si no está en la evidencia No existe Si no podemos ser jueces Jueces todo el tiempo Con todo el rigor Y todo Como Si no Si De acuerdo totalmente Hay cosas que pasan En la práctica Que por eso también A mí me parece tan valiosa La consulta ¿Sabes? O sea Sí, es valiosísima Yo Yo cada vez estoy haciendo Un poco menos consulta Y este Este semestre Pues Da A causa de unos temas Personales Míos Y laborales Y de todo tipo Pues O sea Realmente He reducido un poco Pero yo siento Que yo nunca voy a dejar De hacer consulta ¿Por qué? Pues porque Es el laboratorio Es el ¡Ay! ¿Qué pasó? Se puso bravo Justo aquí Espérate Mira, mira, mira Se puso bravo Te voy a dar un beso Y ya sale Igual de todas maneras Si estoy de acuerdo contigo Es el Es el laboratorio Para nosotros Tener inputs Y muchas de las Grandes investigaciones Nacieron de hipótesis Que Que aparecieron De la práctica clínica De lo que hacemos En consulta De ahí Nacen las Oiga Cuando le doy esto A los pacientes Pasan Las hipótesis De las grandes Investigaciones Y los grandes Descubrimientos En ciencia Han nacido de allí Entonces, mi Lini Quiero agradecerte De verdad Por este espacio Ojalá Lo hagamos más seguido Ojalá que les haya gustado Gracias a ti Feliz día Nutricionista No nos den más No nos felicitamos Feliz día Feliz día Hay varios conectados Que se ve Que son colegas O que están estudiando Sí, también Gracias a ti Y también por esta invitación A mí me encanta Este Nada O sea Estamos para Aquí para Para ayudarles Ojalá se repita Y ojalá Estos espacios También inspiren A mucha gente Que vienen Las nuevas generaciones Que vienen Y encuentren Encuentren Una forma Diferente De hacer las cosas Una forma abierta Una forma constructiva Y nada Pues ahí seguimos En contacto Un súper abrazo Y bueno Ahí ya te estamos Ay lo mismo Para ti Cuídate mucho Yo dije este live Va a ser 40 minutos No se nos puede Nunca Nunca puede ser Máppido hablar De nutrición Preguntas Cosas que quieran Saber Lo que sea Pueden contactar Al indirecto En su cuenta De instagram O a mí Y nada Seguimos en contacto Cuídense mucho Feliz noche Para todos Y chao Chao Gracias Chao 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 Gracias.